El caso mío particular, mi abuelita no se acostumbraba a que llevara esa vida, decía ella, de hombre, que esa vida era de hombre, decía mi abuela, pero bueno, a mí me gustaba, yo quería hacer ese trabajo y nunca incidió de manera tal que me impidiera hacerlo. Yo siempre he pensado que lo más hermoso de la institución, en primer lugar, es la oportunidad que nos dio a las mujeres, la revolución y la Policía Nacional, de seguirnos preparando, porque en ese momento nosotros no éramos profesionales, éramos chavales que con costos teníamos primer año, segundo, cuarto, ya los mayores. Sin embargo, siempre se nos dio la oportunidad, aún con todo y todas las dificultades. Para mí ser policía es un orgullo, me siento honrada de formar parte de la Policía Nacional, de estar haciendo el trabajo que yo escogí, porque yo estaba muy chica en ese tiempo, sin embargo, ese es el trabajo que yo escogí, creo que lo escogí porque eso era lo que yo quería hacer y yo creo que cuando a uno le gusta un trabajo, uno trata de hacerlo lo mejor posible. ¡Gracias!